Le quedaría un último chance a los F2A, a estas personas, hijos menores de residentes permanentes solteros y también cónyuges de residentes permanentes para lograr su ajuste de estatus y pues obviamente esto se daría muy pronto según el boletín de visas de julio del 2022. Es decir, se quedaría ya esta categoría con una fecha de prioridad a diferencia de como hemos visto durante los últimos años como current. Vamos a ver una comparación de los diferentes boletines de visa. El primero que asignó o dio esta posibilidad a los residentes permanentes y sus beneficiarios y también pues vamos a ver cuáles son los objetivos de julio del 2022. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, soy Luis Victoria, soy abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Y hoy venimos con un tema muy importante para algunas personas puede ser tristeza, para otras personas puede ser algo significativamente positivo porque empezamos a ver cambios como les hemos expresado durante muchos meses atrás o semanas atrás que vamos a empezar a ver cambios a partir del mes de julio. Y esta no es la excepción, así que los F2A es el tema de nuestra exposición hoy de esta pues gran noticia de julio del 2022 en donde posiblemente ya no quedaría current, es decir, ya no habría una disponibilidad inmediata para los beneficiarios obtener una residencia permanente a través de un ajuste de estatus, por ejemplo. Es decir, el objetivo sería que ya se imponga un día pues como tal una fecha de prioridad como se venía haciendo hasta antes del 2016. Es decir, que si usted es un F2A tiene que aprovechar el último chance porque como dice el viejo adagio, si el río suena piedras trae y esto pues obviamente es significantemente importante para usted porque usted pudiese hacer o llevar a cabo su ajuste de estatus en este momento. Si ya no lo hizo a partir del momento en que ya impongan una fecha de prioridad, pues bueno, tendrá que esperar esa fecha de prioridad para poder llevar a cabo ese ajuste de estatus. Pero bueno, el objetivo es que ustedes aprovechen este último momento hasta por lo menos julio, según lo que dice el boletín de visas como tal del visa boletín del boletín de visas del 2022 de julio del 2022. Pero vamos a ver qué es lo que decía el boletín de visas de julio del 2019, que es lo que nos importa respecto de los F2A en general. Pues obviamente ya sabemos que son los cónyuges e hijos de residentes permanentes solteros. Pues decía que esta categoría se ha convertido en actual, o sea, current en ese momento en el 2019. Y se espera que permanezca así hasta septiembre, es decir, ellos nunca pensaron que iba a durar tres años como tal. Esta acción se ha tomado en un esfuerzo por generar un mayor nivel de demanda. Y a pesar de la gran cantidad de demanda F2A registrada, actualmente no hay suficientes solicitantes que busquen activamente una acción final en su caso para utilizar completamente todos los números disponibles por debajo del límite anual. Esto significa que no sabían que venía una pandemia, no sabían que íbamos a tener una congestión histórica y por supuesto ahora vienen los cambios una vez más. ¿Qué sucedía también en el 2019? En el 2019 se expresó en ese boletín de visas de julio del 2019. Una vez que un gran número de solicitantes de F2A comiencen a llevar sus casos a una acción final, es decir, ajuste de estatus, por ejemplo, será necesario establecer una fecha en un esfuerzo por controlar el uso del número dentro del límite anual, es decir, lo que va a pasar ahora en julio del 2022. Por lo tanto, los lectores deben tener en cuenta que este estado actual no continuará indefinidamente. Se lo hemos venido diciendo y se lo expresamos que tenían que hacer su ajuste de estatus, aprovechar esa gran benevolencia del gobierno americano en donde los residentes permanentes prácticamente estaban igual que los ciudadanos americanos como familiares inmediatos. Es decir, pero no es posible decir en este momento cuándo se requerirá una acción correctiva. Es decir, en el 2019 en julio no sabían cuándo iba a finalizar y posiblemente va a finalizar ahora en julio del 2022. Entonces es muy importante que ustedes sepan las consecuencias de esto. Este como tal era el boletín de aquel entonces de julio del 2019. Estoy pensando en julio del 2029 cuando ya no sabemos qué es lo que va a pasar en el 2029. Pero bueno, en el julio del 2019, entonces veíamos aquí en el capítulo, en la letra, en el literal D, miremos bien lo que les acabo de mencionar, disponibilidad de visas de segunda preferencia patrocinada por la familia. Y ahora qué dice el boletín de visas de junio del 2022, pues que menciona básicamente a julio del 2022 como tal, respecto de los residentes permanentes F2A. Pues básicamente está expresando que el punto D de ese boletín de ahora de junio, es decir, perdón, de julio del 2019, en junio sale esa mención, esa mención respecto de julio del 2019 e informa que la categoría F2A se actualizó para aumentar el nivel de demanda y alentar a los solicitantes a buscar activamente una acción final en sus casos. El artículo también informó que una vez que un gran número de solicitantes de F2A comenzaran a llevar a sus casos a una acción final, sería necesario establecer una fecha para mantener el uso del número dentro del límite anual. Es decir, están diciendo en este de junio del 2022 lo que pasó en julio del 2019. Es decir, ahora expresan el uso de números en la categoría F2A se ha mantenido estable durante el año fiscal 2022, es decir, entre octubre del 2021 a septiembre del 2022. Entonces es posible que sea necesario establecer una fecha de acción final para F2A a partir de agosto. Es decir, a partir de agosto del 2022, muy posiblemente vamos a tener una fecha de prioridad para los F2A. No pueden hacer ya más ajustes de estatus acá en los Estados Unidos si no tienen esa fecha de prioridad. Esta situación está siendo monitoreada continuamente y se realizarán los ajustes necesarios en consecuencia. ¿Qué significa eso? Pues que tienen que tratar de aprovechar la oportunidad porque si no la aprovecharon ya hasta agosto van a tener posiblemente esa gran oportunidad de hacer su ajuste. Este es como tal el boletín de vista de junio del 2022. Y si damos scroll down, vamos para abajo. Entonces aquí vemos literal G, G de gato, pues todo lo que les acabo de mencionar. Vamos a ponerlo aquí en español, ¿cierto? Entonces expresa que en el literal G el artículo D del boletín de vista de julio del 2019 informó, bueno, lo que les acabo de analizar en detalle, pues de eso es lo que es el... Recomendación entonces a aquellas personas que sean beneficiarios o beneficiarias de peticionantes, residentes permanentes, ustedes son esposos o esposas o hijos menores de 21 años solteros de residentes permanentes quienes desean llevar a cabo un ajuste de estatus aquí en Estados Unidos, pues ya no tendrán mala oportunidad a partir de agosto. Y pues por supuesto, si usted tiene la oportunidad, debería hacerlo, ¿no? Así que pues esto es muy importante porque van a haber cambios. Y lo positivo pudiese ser que vamos a ver cambios. Tenemos un video que pues también habla de la residencia permanente posiblemente en seis meses, permiso de trabajo posiblemente en tres meses. Es decir, estos son cambios que vienen dando, se van a dar muy posiblemente a partir de julio. Y este es el pronóstico que hoy pues expreso yo después de julio del 2022. Vamos a ver unos cambios radicales de posiblemente de brindar entrevistas nuevas en los consulados, de acelerar los casos más porque van a haber contrataciones. Inclusive hay contrataciones en este momento pendientes para muchos abogados que estamos aquí en Estados Unidos. Nos están ofreciendo inclusive trabajo para que nosotros trabajemos para Dios y es. En mi caso pues no está dentro de mis proyectos, pero estos asuntos se están tocando, ¿no? Están contratando nuevo personal para las embajadas y consulados. Está también obviamente llevándose a cabo un cambio sustancial sistemático de los ciclos de procesamiento. Y pues obviamente todo esto tiene que ver con que se ha mejorado paulatinamente. Al menos de a poco a poco se está mejorando el tiempo de procesamiento. Y es por ello que pues si ustedes son beneficiarios de residentes permanentes, F2A, traten de aprovechar el tiempo al máximo. Bueno, les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, acá desde la ciudad de Miami, en la Florida. Para ustedes siempre con mucho aprecio, un nuevo tema para que ustedes estén pendientes de las leyes de inmigración, estén pendientes de los últimos avances y también estén pendientes de lograr las oportunidades que la ley les brinda. Gracias una vez más, dale like a este video que es un material de contenido que puede ser importante no solamente para ti, sino también para quien lo pueda necesitar. Dale click a la campanita y pues obviamente te invitamos muy amablemente, amablemente para que te suscribas a nuestro canal y visítanos en nuestro Instagram también porque allí tenemos lives, tenemos también muchas sorpresas para ti. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.